Provenientes de diversos frentes, a las afueras del Senado de la República, se concentraron más de 5.000 personas en contra de la reforma al Poder Judicial. En la parte trasera del recinto senatorial, se gestó un performance a favor de esta reforma en el marco del inicio de la dictaminación en comisiones. La primera concentración en contra de la reforma al Poder Judicial comenzó desde temprana hora a las afueras del frontispicio del Senado de la República, sobre paseo de la reforma. Bajo la consigna, el Poder Judicial no va a caer, se unieron provenientes del Ángel de la Independencia y del Hemiciclo a Juárez, dos marchas que concentraron a más de 11 circuitos del país. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, fueron más de 5.000 personas. Entre los posicionamientos, aseguraron que se manifiestan por el futuro de las nuevas generaciones y que de ello depende la existencia del Poder Judicial. En tanto, a las 10 de la mañana, sobre la calle de Madrid, el grupo autodenominado Jóvenes por la Reforma realizaron un performance en el que denunciaron los sueldos de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que enunciaron algunos casos en el que el Poder Judicial falló en favor de la corrupción.